Hola, soy Rubén y soy profesional con valores. Yo soy Javier, también soy profesional con valores. Rubén, ¿cuál es tu papel aquí en la asociación con valores? Estuve como mentor la edición pasada. Como mentor, al final lo que se busca es acompañarles en ese viaje de emprendimiento que tienen los emprendedores, buscar al final soluciones factibles para buscar la mejor opción que tengan en cada uno de los casos, porque sí que es verdad que tenemos casos bastante variopintos y la mejor solución para todos ellos y acompañarles sobre todo en ese proceso. Esta es mi primera edición como mentor. Antes había sido formador y acabé enganchado a esto. Vine una vez a darles clases para ayudarles a validar sus hipótesis de ideas y aquí estoy ahora como mentor, junto a Rubén con nuestro pequeño grupo de venta online. Hay una gran variedad de todo tipo de proyectos que todos tienen el mismo nexo de unión y que podemos trabajar con ellos y tienen voluntad para ello. Yo creo que eso es lo más difícil al final, porque nos estamos enfrentando también. Al final hay muchos tipos de proyectos, proyectos en diferentes estados de madurez y enfocar las mentorías de la mejor forma posible está siendo un reto también para nosotros, pero bueno, un reto muy agradable, la verdad. ¿Y qué te ha hecho repetir? Fuiste profesor entonces y ahora como mentor. Pues la verdad es que ver la buena voluntad de los participantes, porque en estos casos no solo es que fuera un ánimo de emprender y de sacar su vida adelante, sino también encontrar una forma de vida estable que estuviera encajada dentro de su experiencia total y de su vida y a partir de ahí construirla en torno a ella y eso es la verdad que es muy importante. Al final, de todas formas, es que sí que es verdad que también te llevas mucho más de lo que das. Empiezas a interactuar y bueno, es muy enriquecedor. Las sesiones sí que es verdad que se pasan en un abrir y cerrar de ojos, casi no te das cuenta, pero bueno, como luego mantienes el contacto, es muy bonito ver como cada uno realmente está enganchado con los proyectos, los proyectos van madurando y van saliendo y yo creo que todo el clima que se genera aquí en la asociación y demás es digno de mención, porque yo creo que es lo que más engancha.